Doctora, en casa seguimos avanzando en temas de salud y calidad de vida y toca el minuto y el tiempo para hablar de la inclusión de aquellos niños que tienen necesidades especiales y que requieren ser atendidas. Un tema que quizás usted ha escuchado, pero que le pedimos no se canse de escuchar, porque necesitamos seguir trabajando en estos temas que son importantes para nuestro país. Estamos hoy día con María Graciela Astorquiza. Muchas gracias María Graciela por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Estamos con las Claudias, está nosotros Claudia Miqueles, gracias Claudia por estar hoy día con nosotros, Terapéutico Ocupacional y la tocaya, Claudia Alvear, fonoaudióloga que nos acompaña también del Centro Amanacer. ¿Estoy bien? Yo dije amanecer, me dijeron no, ¿cómo se le ocurre? Amanacer. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un tema que es bastante delicado y siento que es un tema donde existe gente que tiene conciencia de esto, pero no sé si se está aplicando bien hoy día en los colegios, en los jardines. Siento de repente que los papás tienen, y ahí tú me puedes confirmar un poquito más desde la experiencia María Graciela, obstáculos, problemas, que esto no es fluido, que esto no es fácil para muchos papás en el país. Bueno, primero que todo sí, darte las gracias por estar acá porque creo que un tema súper importante para mí como mamá es el tema de la inclusión. La verdad es que uno nunca piensa que va a estar como metida en este tema que hoy día ya debería dejar de ser tema, debería dejar de llamarse inclusión y vivir en una sociedad de una sana convivencia. Pero la verdad es que sí, o sea, yo creo que el tema de la inclusión hay que enseñarlo, visibilizarlo, por todo lo que yo he vivido como mamá, es algo súper complicado, es súper difícil. Mamá es de seis hijos. De seis niños en la casa. Seis, sí. Puf. Puf, se dijo en la casa, puf. No, sí. Se dijo en la casa y con una niña muy linda, muy preciosa, que tiene un TEA, un trastorno al espectro autista. Así es. Y que aclaremos porque yo creo que esto hay que reforzarlo con mucha fuerza, que es una condición, no es una enfermedad. En el programa usted sabe que hemos hablado del síndrome de Down como una condición y no como una enfermedad. Son niños y como cualquier niño o cualquier persona pueden tener más predisposición a hacer algún tipo de patología. Exacto. Pero es como cualquier persona que pudiera tener mejor una condición más fácil de hacer mejor una diabetes o hacer incluso un cáncer, etc. ¿Qué pasó con tu hija? Cuéntanos un poquito cómo llega esta noticia a la familia y un poquito de las trabas que vas teniendo. Que yo las conozco, pero me gustaría que tú las comentaras. Bueno, la verdad es que María Gracia, mi tuti, que le decimos la tuti, la tuti es la menor de... Por ahí aparece la tuti en el fondo. Por ahí aparece la tuti. Ella es la menor de seis hermanos, ella tiene diez años ahora. Cuando tú ya tienes varios hijos, y esta es la más chiquitita obviamente, me di cuenta como al año ocho meses, dos años, que en el fondo yo le hablaba y no sabía si no me escuchaba, si no me ponía atención. Era como... a ver... Pensaste que podía ser un problema como auditivo. Pensé que era un problema auditivo. Pensé que yo la miraba, le buscaba la mirada y pensé que tenía a lo mejor un problema a la vista. Y obviamente a los dos años exactos la llevé al pediatra. Y al pediatra me la derivaron por supuesto a un neurólogo. Estoy hablando de más de diez años en donde el diagnóstico era un trastorno generalizado del desarrollo. Nadie me dijo, tu hija tiene autismo. Oye, pasa eso, fíjate. Que no nos... No es primero que lo escucho. Sí, yo creo que a la gente o a los doctores, en el fondo, ven papás que están súper preocupados y les cuesta como dar un diagnóstico. Entonces, ojo que es un diagnóstico, no el pronóstico. No, estoy de acuerdo contigo, sí. Te fijas ahí porque en el fondo me pasó, a ver, cuando definitivamente logré llegar a un diagnóstico de que estaba dentro de este, de un TEA, que era un trastorno del espectro autista, porque es un grado infinitamente grande, pues cuando gracias a Dios digo yo, entre comillas, es algo que hasta el día de hoy le podemos ir ayudando y sacándola adelante. Y es tan amplio, ¿eh? Y es tan amplio. Que incluso se hacen en adulto. Sí, sí. O sea, que llegas en adulto a decir, ah, pero esto es lo que tengo, esto es lo que tiene usted. Recién se vienen a dar cuenta, gente de 24, 26 años que se dan cuenta que, por ejemplo, tienen la condición de Asperger. Por ejemplo. Bueno, recibir la noticia fue súper duro, porque hace 10 años atrás, 8 años atrás, bueno, y uno que no tiene por qué saber, te fijas, yo siempre digo, uno no tiene por qué saber, entonces en el fondo... Y tú buscas orientación. Pucha, claro, me bajoneé porque era la niñita la que yo quería jugar con las muñecas, la que yo quería vestir como yo quisiera, que conversáramos, saliéramos juntas. O sea, entonces te llega este golpe de agua fría y tú decís, chuta, ¿y qué hago? Que se llora, se llora. O sea, si no hay por qué no decirlo. Y se sufre, se sufre. Pero la vida uno siempre tiene dos opciones. O se guía y me estaba a morir o decía, no, pues si ella apareció en mi vida y si todas las mamás tienen que enseñarle a vivir a sus hijos, bueno, yo creo que yo tengo que ayudar a esta sociedad a convivir y aprender con mi hija. Y partimos, esto es como un drama que te digo que muchas mamás, y te aseguro que todas las mamás que me conocen... Y las que te están viendo. Y las que me están viendo porque están mi grupo de mamás que le mando un beso enorme. Y todas las mujeres dedican a Punta Arena aquí en el programa. Exactamente. Un abrazo a Punta Arena, que vi muchos años allá. Bueno, gran comunicadora en Punta Arena, así que la gente de Punta Arena ya está ahí... Así que les mando un beso tremendo. Todos saben, todos me conocen, digamos, cuán larga y fría fue mi lucha. Porque en el fondo esto es una lucha al principio. ¿Por qué es una lucha? Porque te derivan a todas partes. ¿Es una lucha con el medio? Es en el fondo cuando yo digo, no, es que su hija tiene discapacidad. Bueno, ¿quién es el discapaz acá? O sea, en el fondo, el entorno está haciendo que mi hija sea discapacitada. Porque en algún minuto yo les contaba también a las Claudias, que claro, yo dentro de todo tengo una situación entre comillas privilegiada porque puedo pagarle una terapia con la terapeuta, con la fonodióloga. Pero resulta que yo no le puedo elegir, nunca elegí a mi hija. Y fíjate que cuántas veces también nosotros en el programa, y creo que ustedes que también están en el área, hemos hablado de la discapacidad, de la capacidad, porque en el fondo son capacidades distintas. Así es. Y si nosotros habláramos de las capacidades que ustedes pueden tener o que yo puedo tener, o usted que está viendo en la casa puede tener, claramente vamos a tener capacidades distintas. Y si tengo capacidades distintas, soy discapacitado en aquello que no tengo o que no he trabajado o con lo que no nací, por ejemplo. Fíjate, es un tema muy interesante. Y nuestras dos queridas amigas invitadas hoy al programa, las Claudias, tienen un emprendimiento que yo diría que es fantástico y ojalá de verdad, chiquilla, esto se replicara en todo el país porque ellas como terapeuta emocional y como fonodióloga se unieron justamente para poder ayudar a tantos papás que hoy día necesitan esto, necesitan un equipo integral, no un centro que a usted lo deriva, a lo mejor usted que me está viendo en el programa dice, pucha, mi hija justamente está con esta condición, está al colegio, pero la mandan al fonodióloga, le piden el terapeuta, después que haya el psicólogo, bueno, hoy día ella integraron en Amanacer. Muy bien, Amanacer, Amanacer, muy bonito nombre, muy precioso el nombre. Un gran concepto y queremos compartir con ustedes hoy día en el programa este concepto en el video que van a ver a continuación. Nunca en la educación se ha intentado avanzar en la inserción social, sin embargo en ese intento aún estamos muy lejos de lo que significa una verdadera inclusión en la etapa preescolar. Si bien en Chile se hace el esfuerzo por la integración, hablar de inclusión es muy distinto. Actualmente se segrega y etiqueta, privando a los niños y niñas de la interacción social en su contexto natural. Obligando muchas veces a los padres a buscar alternativas de alto costo, que terminan sobreexigiendo al niño y su familia. Generando a la larga menos inclusión. En el Centro de Aprendizaje Amanacer queremos devolver el derecho a ser niños. Eliminando barreras para el aprendizaje y la participación, en un entorno que no excluya y en un equipo transdisciplinario que trabaje por un objetivo común, inclusión sin discriminación. Somos lo que somos gracias a las oportunidades que nos brindan los contextos y no debido a nuestros genes. Para ser humano hay que vivir y crecer entre humanos. Inclusión sin discriminación, Claudia. ¿Por qué hablamos puntualmente ahí? Me llamó la atención esa frase. Inclusión sin discriminación, porque la verdad, como bien contaba bajo la experiencia personal que ha tenido Graciela y nosotras con la experiencia laboral, tanto que en educación como en salud, nos hemos dado cuenta de que se habla mucho, primero se hablaba de colegios con integración, se hablaba, ahora se habla, se está manoseando un poquito la palabra con la inclusión, pero qué tanto inclusivo es el centro educativo donde van los hijos, donde postulan los niños. A medida de la experiencia nos dimos cuenta de que si bien se hace un esfuerzo, efectivamente existe, existen centros de atención individual, existen los PIEC, proyectos de integración escolar, existen colegios que quieren ser un aporte en la integración. Lamentablemente falta mucho por hacer porque no existe un equipo transdisciplinario que pueda hacerse cargo realmente de la necesidad de los niños. Los cursos son muy numerosos. Es exacto. Entonces, muchas veces hemos conversado también el tema de que se les exige tutor. un papá que ya es costoso el tema de un colegio con integración, si es privado y si es público, también existe la metodología del PIEC que también es externo, entonces no se cumple muy a cabalidad el tema. Y en el tema del tutor en particular, el papá paga un colegio, pero además se le exige una persona externa que apoye la educación de su hijo, por lo tanto esa mensualidad no es tal, sino que se duplica, más las terapias externas que ese niño debe hacer después de salir de la jornada escolar. Además, cuando hablamos de inclusión y hablamos que esto sea para todos los niños, estamos hablando que esto sea para toda la familia. Y claramente no es la realidad de las familias de Chile. Y el 90 y tantos por ciento de la población en Chile necesita, en sus escuelas, en sus liceos, ¿no es cierto? Obviamente este sistema ayuda. Voy a preguntar a la Claudia Alvear, para que no te sigo Claudia, me voy a entrar en la voz. La Claudia Alvear. ¿Podría jugar en contra incluso esto de que un colegio con toda la buena voluntad, con todas las ganas de hacerlo, ¿no es cierto? Incorpora niños con necesidades que son distintas y finalmente podría ser contraproducente para este niño porque no puede seguir el ritmo, porque de repente hasta puede a lo mejor sufrir bullying. ¿Podría generarse algún problema en eso? Si se fuerza tanto el sistema. A ver, es que es complicado porque yo creo que la sociedad es muy diversa. Nosotros no podemos crear una burbuja para los niños o personas que tienen necesidades educativas especiales. Yo creo que nosotros apuntamos a que los niños que tienen necesidades en el futuro puedan ir a la educación regular porque los niños después van a un cumpleaños, los niños van, no sé, de paseo con los papás y ahí no se va a hacer la diferencia. Yo creo que más que sea contraproducente, la idea es que siempre hay un equipo que esté preparado para trabajar con los niños, para que les den el apoyo. Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que partir cambiando nuestra forma de pensar y aceptar porque eso es incluir, es aceptar a todos. Justamente, yo estoy ahí completamente de acuerdo. Yo creo que el tema del prejuicio, o sea, cuánta me tocó, o sea, en el fondo ir a buscar a mi hija a un colegio y en el fondo, a ver, ¿cómo explicarlo? Papás apoderados no conformes con que su hijo tenga de compañero, por ejemplo, a un niñito con síndrome de edad. ¿Discriminación? O sea, ¿hay discriminación? No, me he sentido discriminada pero un montón de veces, o sea, los paseos, no, es que la tuti grita, la tuti se va corriendo, entonces, que no vaya. Mi hija iba a un colegio y estaba todo el día afuera, entonces, yo dije, bueno, ¿y quién? Claro, eso es exacto. Entonces, ¿cómo voy a estar feliz de que mi hija, yo digo, claro, va al colegio pero no está todo el rato en el recreo? Claro. O sea, incluir no es, o sea, integrar no es incluir. El que ella pertenezca a un colegio no quiere decir que la estén incluyendo. Exacto. Estamos hablando que tenemos que, tal como dicen las Claudias, respetar la diversidad. Sí. ¿Ya? Yo creo que... Pero nos faltan, perdón, Graciela, pero faltan un poquito, tomo lo que nos decía Claudia Miqueles, falta también la infraestructura, el capital humano, las personas, ¿o no? Yo creo que falta también, faltan temas, leyes totalmente, con el tema inclusivo yo creo que faltan leyes políticamente, porque esto es un tema transversal, un tema social, político, un tema de salud, un tema... pero yo creo que hay que partir por casa. O sea, del minuto en que yo soy madre, padre, de un hijo con alguna necesidad especial, con alguna discapacidad física, con alguna discapacidad cognitiva, bueno, primero asumirlo. Que eso es un tema súper... Asumirlo como familia. Asumirlo como familia. Asumirlo como vamos a trabajar, porque también no hay que desconocer que hay niños que tienen ciertas dificultades y que los papás, no, si se les va a pasar, no, si esto... Y dejamos todo en manos del colegio, y eso no es la idea. Y por otra parte, es súper importante, nosotras ambas nos planteamos el tema, nos hicimos la pregunta, ¿qué es la inclusión? Y la inclusión no significa... porque si hablamos de la palabra inclusión, asociamos absolutamente al tiro a la discapacidad, al diagnóstico, y no es eso, es diversidad. Entonces, los seres humanos somos diversos, no debiese haber una clasificación, una etiqueta, porque es imposible que uno sea igual a otro. Entonces, no solo está ligado a la discapacidad o a la dificultad, sino que apuntamos a que ojalá, todos los seres humanos, y ojalá desde niños, chiquititos, que es otro punto súper importante, que en Chile todavía hay una brecha muy importante, que el niño tiene que cumplir cinco años recién para pensar en un colegio inclusivo con integración. Y en la etapa preescolar hay muy poquito, muy poquito. Hoy día no existe desde el punto de vista de políticas públicas, como tú me enseñalas, porque esto claramente parte de cómo estructuro, cómo pienso esto, desde cómo armo la ley, cómo configuro todo esto, ¿no es cierto?, para que la bajada sea impecable después. No hasta solamente con decirlo, sino que cómo se hace la práctica. Pero hoy día no hay un estímulo a los colegios, a las escuelas, a los liceos, que están trabajando en este tema desde el punto de vista de políticas públicas, de apoyo, de alguna estructura que exista en eso. Y ese es otro punto importante que nosotras quisimos también tomar. O sea, aquí está todo depositado en el niño. Que el niño tiene que ir a la terapia, que el niño no calza con este contexto. Y no, ¿por qué no cambiamos las metodologías? ¿Por qué no ofrecemos una educación diferente? Ustedes, en este concepto, ¿qué están ofreciendo? Porque la gente ha olvidado que está muy bonito el trabajo de ustedes. Pero ¿cuál es la apuesta de valor entonces para los papás que hoy día están buscando ayuda? Nosotros ofrecemos apoyo pedagógico y apoyo terapéutico en un lugar. Correcto. Donde los niños pueden ir toda la semana, compartir con sus compañeros, aprender según las necesidades, según las habilidades en realidad. Y además tienen terapia ocupacional y fonaudiología dos veces por semana, pero todo en una metodología grupal. Porque así es como aprenden los niños, a través de la interacción social. Y súper importante porque en el fondo nosotros estamos tomando un rango etario que es el más importante en el tema de estimulación. La estimulación temprana, que es donde los niños son como más esponjitas. Entonces, entre más chiquititos son, más aprenden, más conocen. Nosotros queremos mucho que los niños exploren, que se identifiquen, que vean el mundo como es. No, tampoco los tenemos en una burbuja. Nosotros tenemos un modelo bien exigente porque nosotros creemos en los niños. Y sabemos que el día de mañana ellos van a lograr todo lo que quieran. A mí me da rusa porque, o sea, no me da rusa, pero en el fondo me llaman atención porque muchas mamas dicen, pero no, pobrecita, va a sufrir. Bueno, si la vida no es todo felicidad. O sea, por ejemplo, cuando yo la llevaba a un colegio X y en el fondo, pero pucha, la va a dejar solita tanto rato y quién la va a acompañar, quién la va a acompañar. Bueno, si todo el mundo lo ha pasado mal en algún minuto. O sea, yo no puedo criar a mi hija en esta burbuja que hoy en día, por ejemplo, es mi familia. Que si viene una familia grande y hay niños, hay gente que se mueve, que se yo. Pero esa no es solamente su realidad. Su realidad es salir de la casa, es ir al supermercado, es poder ir al cine. Oye, y estoy tan de acuerdo contigo. Fíjate que como experiencia personal, yo el fin de semana saco a mis perros a pasar un parque gigante de 3 kilómetros. Y siempre nos topamos con un chico de unos 20 años, 25 años, 30, 25 años, que anda en bicicleta y es síndrome de Down. Y él anda con su casco, nos saluda, pero jamás tú crees que está el papá al lado, la mamá al lado. No, él anda en su bicicleta, en sus cascos, su rodillera, nos saluda, saluda a los perros y sigue para adelante. Entonces, un poquito lo que tú estás diciendo. Entonces, tú estás construyendo y estás ayudando y apoyando a seres independientes. Exactamente. A las seres que tienen que vivir en este mundo. A la larga, ese es el... Darles autonomía. Darles autonomía. Los niños no son niños eternamente. Y nosotros tenemos que entregarles herramientas para que ellos puedan desenvolverse y ser parte de la sociedad. Lo voy a tomar en la palabra que dijo herramienta, porque me gustó esa palabra. Y dado que estamos ya como más pilladas en el tiempo, fíjate que en todo Chile tenemos mamás y papás que están preocupados por esto. Nosotros como programa llegamos a todo el país. Estamos orgullosos de poder ser un medio de comunicación que lleve soluciones y apoyo. Hoy día es de lo que estamos conversando y las quiero dejar invitadas para poder dar herramientas. Qué bonito sería que nosotros como programa, ¿no es cierto, don Graciela? Pudiéramos dar herramientas a los papás que están en la casa y que no tienen la posibilidad de pagar una mensualidad. Que no están en un colegio donde a lo mejor existe esto, pero que en el día a día necesitan herramientas, como tú ya lo señalaste, Claudia, para poder mejorar las condiciones de su hijo desde la estimulación de los sentidos. Y que mientras más precoz se haga, muchísimo mejor es lo que sea en el futuro. Así que las vamos a dejar comprometidas, ¿te parece, Graciela? Sí, por supuesto. A las Claudias. A las Claudias, por supuesto. Para que nos puedan ayudar, ¿te parece? Sí. En un programa que hagamos especial donde podemos dar herramientas para las personas en su casa. ¿Te parece? Sí, eso es como, sobre todo para las mamás, en el fondo, o quien está en la casa, poder ayudar y todo. Es fantástico. Siempre es bueno estar. ¿La dejamos comprometidas entonces? Súper comprometida. Gracias, Graciela, por estar hoy con nosotros en el programa. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Miqueles? ¿Estoy bien? Sí. Miqueles. Y la Claudita Alvear, fonodióloga, nos acompaña hoy en día en el programa. Felicitaciones por lo que están haciendo. Muchas gracias. Ah, y a propósito que me están diciendo, la página web, para que las personas que quieran llamar y quieran contactarse con ustedes. www.centroamanacer.cl www.centroamanacer.cl Ahí pueden consultar directamente con las Claudias. ¿Nosotros seguimos avanzando? ¿Algo va a decir? Sí. Así que, ¡eh! Que le escuché el ángel. Solamente decirle, nada, solamente bien de corazón, mamá, tú que estás en tu casa, tú que eres dueña de casa, mamá, que ha dejado a veces la pega por estar al cuidado de tus hijos. Quiero decirte que hay días que son súper difíciles, pero siempre, siempre tener el corazón de que uno siempre puede. Por los hijos uno siempre puede y eso, así que para adelante y siempre con una actitud positiva ante la vida. Eso, muy importante, Graciela, así que estamos apoyando a todas las súper mamás de Chile en este segmento, en este programa de Doctor en Casa. Recuerde que este segmento y otros segmentos más del programa los puede revisar y los puede volver a ver en www.doctorencasatv.com Así que también seguirnos en nuestro canal YouTube que está creciendo en suscriptores, así que contento de que usted pueda ver los programas y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Pausa y volvemos. ¡Gracias!